¡Suscríbete al canal! 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 Ahora yo entiendo la idea. Eso significa que vamos a ver grandes momentos de pasillos con niñas, van en triciclos... Y a Jack Nicholson haciendo un cameo. ¿Aquí está Jack? Sí, sí, sí. Jack Neipia. La Fox está muy pesada esta mañana. No, 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 que me gusta saber que la Fox está viva de momento. El día que deje de pitar es que se ha ido a la bancarrota. Que es normal porque los niños mutando van a tener la sinopsis muy básica que es en plan de estos niños son un peligro para la gente y como son muy inteligentes los gobiernos dicen bueno pues nos metemos juntos a todos encerrados en una especie de manicomio que será lo mejor, ¿sabes? Para ellos. Si son un peligro para el resto, para ellos mismos están cómodos. O sea, el profesor Xavier que mentalmente los ha metido ahí y no están ahí. Como me hayas hecho spoiler de la puta película. Va a sonar muy mal, pero es que a mí me siga sonando a Legión, al principio de Legión. A mí me sona al Club de los Cinco. ¿Te pasa? ¿Es verdad? Me gusta, bueno. Perdona, no empecemos contra John Hughes, eh. Es mi infancia. Pero yo he dicho algo. Si me parece un peligro. A ver, tu infancia es Farfly también. Mi infancia es cualquier cosa. Tu infancia es un anacronismo y un presente brutal, ¿sabes? Es como un... Eh... En la coraza de Potenkin. Esa es mi infancia. No, esa ya la vi más adulto. No jodas. Hombre saliendo del trabajo. Esa es mi infancia. Y también la de la misa de 12 de aquí, de Zaragoza, también la vi. No, la de la coraza Potenkin creo que la vi con ocho años. Hecho nueve años. Hecho nueve años. Sí, esta es que los cojones. No, no, que no me acordaba. O sea, no me acuerdo de ella realmente a esa edad, pero sé que vi porque la escena de los soldados andando por las escaleras, la tengo en la cabeza, pero eso me parece que la vi porque un primo me saca como 12 años. Estaba con esas cosas y veía el cine y me ponía pelis. Claro, era un niño y ves... ¿Qué es esto? ¿Así hablabas tú, de pequeño? No, no sé. ¿Cómo aspirando? Ya sabes que yo de niño... Era una joven de pequeño. Yo de niño era pequeño y recuérdate. No puede ser. Queremos fotos. A los 15.000 fotografías. A los 14 años no crecí, eh. Ahora mido un metro ochenta, pero hasta los 14 años era de los pequeñitos. Presión, presión para que a los 15.000, por cierto, hemos superado 13.000, estáis como la puta chavetas, ¿vale? Ya, bueno, ya cerramos el canal. A los 15.000, ponemos imágenes nuestras de pequeño. ¿Factao? Yo me presto incluso a poner de estas que te hacen en la ducha, que te ves la poronga ahí... El pene, tío, es una uña, ¿sabes? Mi madre no me hacía fotos en la ducha. A mí mi madre me hizo un bug, solo del pene, de pequeño. Me ha obsesionado. Nunca ha vuelto a crecer el pene desde pequeño, por eso se las odia. Y es una uñica. Es muy gracioso. ¿Queréis o no? Estaría guapo, eh. Sería divertido. Yo tengo un montón. También podemos poner fotos de niña, Larry. Hombre, pues estaría guapo también. Y de Carlos no, por vuestro bien. Pero es que Carlos sería en 1900. Pues yo tenía un pedazo, eh. Vamos a hablar de Carlos. Carlos es la persona que aparece por detrás de los tíos. Hoy no está. Ahora vendrá. Que... Ahora está... Pues recordete, calvete, lo que hace la edad y el matrimonio. Y... ¿Eh? El psicólogo. Y los hijos. A gota, a gota. Yo no lo sé, pero a gota seguro. Pedir a mi padre cómo está. Madre dios. Antes era un... Eso es Carlos también. Antes era un... ¿De Juan te hablas de mí, cabrones? Antes era un don Juan Tenorio. Y... Sí, sí, sí. Y bueno, la última vez que fuimos de escena de empresa, pues era un Michael Jackson. Se habían tomado dos copillas como se liba la pérdiz. Me río de Elvis en su día. Qué manera de romper la tarima, colega. Con sus cuarenta palos de edad. Sí, 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 sí. Olé, olé. Olé, mira Carlos. Yo tengo por ahí una foto de una fiesta de disfraces de Fanidelia. La que sale con una mujer que vestía de lavadora. Se los reía muy... Yo me acuerdo. Sí, yo tengo una foto en el móvil. Bueno, pues señores, Camino de los 15.000. No sé si les gusta la idea del especial... Especial minúsculos, ¿eh? ¿Eh? ¿De quién es este vídeo? De... De Gambito. Pero es que Gambito es un chiste, tío. Es que... Gambito es uno de los vídeos que más gente ha visto en el canal. Bueno, ahora ya no. Pero antes sí. Antes no era. Pero fue de los primeros que más se vieron. Porque como nadie sabe nada. Nadie sabe dónde va ese proyecto. De la cadena. Nadie sabe dónde está. A ver, hablamos de una película que en algún momento... Se esfuerza, pero es que este tema no da... Quieren que se haga. O sea, se han esforzado en que se haga. A ver, va, jota. Tío, a ver... Han confirmado antes los nuevos mutantes, que era un proyecto que de repente apareció de la nada, con un director de amor. Que hicieron Legión y han hecho The Gifted antes de la... Esto. No la vamos a ver. O sea, hasta a Nick Glass Wyndham Refn le han dado luz verde y le han quitado la producción al final. Un cerrado de Maniac Cup. O sea... Ese no es el que ha hecho una película que ha sido un truño por... Ah, ese... Nick Glass Wyndham Refn. Valdas. 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 Ah, vale. Sí, sí, sí. Pelotazo. Y quién es el de... Es que había un norpeño de estos de vikingo, que dirigió la película de la Torre Oscura. Sí. Que antes había hecho como pepinazos en plan de nominados a los Óscar y demás... Al Óscar extranjero y todo eso. Y llegó a Sony y dijo, aquí va a trabajar a gusto. A ver... Pero a ver, la Torre Oscura es un enorme trailer de los libros. Es que es lo que es realmente la torre oscura Mejor meter a leer los libros ¿Lo has visto? Sí, se me quedan esos, no es una mala peli ¿Lo has visto? No, dirá la verdad Sí, que se me quedó un poco, a ver, no es una mala película Tampoco es ninguna maravilla O sea, es un peladete, pero en realidad a mí me puede gustar más que la gente Porque yo le veo las referencias Porque yo me he ido a la sala de libros Es un enorme cachos de trailers Trailes para los libros ¿Y tiene final o lo dejará abierto? O sea, llega a la torre No, lo dejan para que puedas llegar a hacer más A ver si es que el problema es que tampoco los libros tienen final O sea, no voy a mentir ¿Y el último llega a la torre? Sí ¿Llega a la torre o no? Sí, en los libros llega a la torre No, en la película Que no, ha dicho que no La película no llega a la torre No acaba, no hay final O está pelotio, es que yo no la voy a ver Ah, ¿no la vas a ver? No Vale, pues no hay fin Espera, estoy sintiendo que algo es spoiler Otra vez cuando dije que no haría A nadie le importa esa película Pero la gente, y además la gente sabe Que si estás hablando de una película La vas a destripar Joder, ya está Ah, pues ahora me callo Hombre, ya no has destripado Yo ya llegaría hasta el final Yo le sacaría todo el jugo Ya que has abierto el cerdo Sácale las tripas Que quiero morcilla Claro Ya está, por el cabo Deja, vale Pero es que no Se queda Sí que os gustan los libros Las referencias también Pues que realmente se queda Yo creo que alguien que no haya leído los libros La va a ver y va a decir Vale, sí Cosas Cosas en pantalla Pasa esto y hay cosas que salen Y... Ah, eso debe tener alguna explicación Es que eso Hay puntos que deben ser... Eso tiene que tener alguna explicación Sí, quizás leer los libros Joder Oye, pues si consiguen que la gente lea libros Pues con IT han conseguido que yo me vaya a comprar el libro Hombre, yo personal Aunque yo me lo sé en memoria De todos los podcasts y vídeos que he visto Yo personalmente De la torre oscura recomiendo los libros de muchísimo antes que la pere Y los libros son muy buenos Pues yo voy a ver la película Y me voy a cagar de los libros ¿Qué te parece la idea? ¿Eh? Cultural Vale, en adelante Qué asco Qué asco Ví ayer una foto, tío, del rodaje de Irishman Y una foto que pusieron de casino Yo puse un montón de imágenes de Irishman, tío No, no, de De Niro Scorsese Pest-Pest-Pest-Pest-Pest Y no es que la típica de las dos fotos una encima de otra Con la diferencia de años Sí, hasta haber también para haber cogido Está hecho de uno de los nuestros, tío Es la tercera vez que coincide en los tres Simplemente en otra foto No sé quién lo colgó a un sueño Yo la película que más está allá Y ves a los dos juntos Y ves las dos fotos con palas Y dices, hostias Hijo de puta El cabrón de Robert De Niro ¿Cómo se conserva la edad que tiene el cabrón? La pasta Bueno, todos tienen pasta O sea, Scorsese está cascadete Y Pechis está destrozado Scorsese Esos rodajes Y Pechis está destrozado Esos rodajes Está destrozadísimo Pero ves a Robert De Niro Y dices Joder, qué hijo de puta ¿Cómo se conserva? Ese rodaje de los años 70-80 Con la madre haciendo albóndigas en la otra puerta Y él metiéndose toda la farlopa que podía Son memorables Esa es una leyenda que yo creo que es verdad Pero bueno Bueno, eso es como Hay muchas leyendas en contra de los trabajes Bueno, hasta ciertas Pues ya, Scorsese que las primeras veces Que consiguió dinero para hacerse Peliculillas y malas calles y cosas así, ¿no? Un poco de dinerillo Decía que Bueno, mi barrio, ¿no? ¡Venga! Que la saca de la puta mafia Dilo, coño Ten en cuenta que el tío trabajado No, el tío trabajado Como había trabajado con Roger Corman Eso es una gran factoría de cine Y vivir en Italia Y rodeado de vacíos No, no Aprendió Con Corman aprendió Que con cuatro duros Y las administraciones vientes A una peli Y Roger Corman Para hacer cinco películas El precio de una A ver si tiera un banco Pero si es que el problema Es que ese hombre Hacía cinco películas Tenía dinero para una Hacía cinco Y conseguía el resultado De cinco películas Multiplica el dinero por cinco Eso es como sobrevivir Eso sí Para más que las pretes Pero una mierda Decaraban una mierda Pero Joder, vaya judío, ¿no? Macho Ese arroyo de Corman Era un genio De hecho, ten en cuenta Que desde la factoría de Corman También te salió Jimis Cameron O sea, de O sea, de O sea, de O sea, tal cual También Desde Corman Trabajó Scorsese Se trabaja un montón De los barbas Que decimos siempre Con el tío Siempre consiguió enseñarles A hacer cine Todo lo justico Que pudieran Y claro Luego te hacen peliculones Cuando les da dinero De verdad Las barbas La especial de las barbas Especial barbas Lucas, Spielberg Scorsese Coppola Ya terminado el vídeo Ya nos están llamando Nos están llamando De Warner Ahora Se hace mucho Que no nos metemos Con ellos ¿Qué pasa? Espérate la vida La justicia Espérate Yo tengo fe Sí Sí, muy bien Esto sí, del recuerdo Taika Waititi va a hacer La adaptación de Akira Dicen Va a hacer Va a hacer Después de Thor Va a hacer Y aquí yo creo que Debería acabar el vídeo Porque es tocar fondo Después de Thor Ragnar Va a hacer La adaptación De la vida Del mono De Michael Jackson ¿Vale? Yo si hacer la de Akira Me corto las venas En directo Hombre, no jodas No digas No digas Y se ve hate La botella No, que asco tío No lo haga Si lo haces Aquí no Yo soy muy aprensivo Me corto una uñita Bueno, como mi pene Mi poronga de enano Me corto una uñita Y ya estoy Me muero Y se me queda el brazo Así Todo el lado Nardos en la frente Verdes en la espalda Que orden muy fuerte Saludos Para todos Y recordad No hay mejor manera de empezar la semana Que viendo nuestros vídeos Y lo sabes Es sida Al lunes Te recuerda Que estás al lunes Dices Que mierda de vida Lo veo y dices Que ganas de morirme Es lunes Es normal A final de semana Verte uno de nuestros Buena película Verte uno de nuestros vídeos Bueno, bueno, no Para ganar Un película Verte uno de nuestros vídeos Pues bueno Pues quizá ya Quizá por el final Metemos los más serios Los cómics Una crítica La última de semana Es cáncer ¿Qué es el cáncer? Internet está lleno de porno ¿Qué hacéis viéndonos? ¿Firmado? Bueno, chicos Porja Mira, por favor Mirad mi fondo de pantalla Voy a jorzar Yo luego tengo la gracia Que tenemos fuera de Que hemos salido un batín chable Vamos a golpearlo hasta morir Hasta morir Hasta morir ¿Por qué estoy bailando? ¡Tototototot!